La tiene Fernández, la metió para el área, ahí está Está, está, está Amena, está Amena Se sacó a Carini, le va a entrar Matías ¡Gol! ¡Así sí! ¡Así te quiero y así me gusta! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de la U! 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 ¡Gol! 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 De la U, la U, la U Del romántico viejero Cuando agonizaba el partido Enorme jugada y enorme golazo A la uruguaya nomás, papá Pelota en la red, pelota en la red, pelota en la red Mató, 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 mató Matías Rodríguez Matías Rodríguez dentro del área Le pegó con alma, con pasión y con vida La pelota dentro del arco y a cobrar Desata el derino y la euforia que era el estadio nacional Para la Universidad de Chile por Copa Libertadores de América Cuando las piernas se movían con torpeza En el último suspiro del encuentro Cuando las ideas se acababan Cuando Peñarol se replegaba La pelota le quedó a Matías El salvador de esta noche, Cami de Ñuñoa Para desatar la locura total Traigan 50.000 camisas de fuerza Porque están todos locos Matías y el delirio total Los uruguayos ya se llevaron el empate A la uruguaya La Universidad de Chile le gana por 2 a 1 Pelota en la red Rutilante Matías Rodríguez 46 con 30 de la etapa final del partido 2 para la Universidad de Chile 1 para Peñarol Matías Rodríguez lo hizo